Gracias compañeros, en el estudio me encuentro con el subcomisario Juan Sabío, portavoz de la Dirección Policial de Investigaciones. Una de las líneas de investigación que está trabajando la Policía Nacional es al sospechoso Gilbert Reyes, quien pues según versiones ya se encuentra en otro país. ¿Quién es esta persona o quién es esta persona, subcomisario, todos los detalles que tienen sobre esto? Muy buen día, efectivamente como Policía Nacional en esta ocasión informamos de este proceso investigativo que está siendo dirigido precisamente por la Dirección Policial de Investigaciones, pero en coordinación con otros entes de investigación e inteligencia de la Policía Nacional. Se han conformado varios equipos interdisciplinarios para llegar a la verdad lo más pronto posible. Las versiones indican que él habría salido con ellas y que él tenía algún tipo de relación con una de las jóvenes. Estas son versiones preliminares, como Policía Nacional debemos de ser profesionales, para actuar de manera técnica, para actuar en estricto apego a la normativa legal de nuestro país, respetar los derechos, respetar las garantías de cada uno de los ciudadanos. Hasta el momento él podría calificarse como sospechoso ya de que es una persona que aparentemente de acuerdo a versiones testificales que han surgido hasta el momento sería la última persona que tuvo contacto con ella. Pero serán los investigadores, después de la recolección de todas esas evidencias, que nos indique si estamos frente a un delito, qué tipo de delito y quién o quiénes serían los responsables. Muchas gracias. Su comisario Juan Sabillón, le agradecemos el tiempo. Sabemos que en este momento la Policía Nacional se encuentra bastante atareada en este caso y nosotros como 11 Noticias les estaremos dando más detalles sobre esto en las próximas emisiones. Buenas tardes.